La nombrada Elizabeth Ramos denunció este jueves el apreciamiento de un hijo suyo por un supuesto robo que cometió en las Guaranas, de acuerdo a un expediente que le formuló un fiscal del municipio de Cotuí. Yo tengo un hijo preso en Cotuí, que andaba con otro muchacho, y el fiscal junto con el policía de Vickrín le hizo un expediente, como que ellos son dos ladrones, y mi hijo nunca ha robado, mi hijo trabaja en el supermercado de Porvenir, tiene dos años trabajando ahí, y le hicieron ese expediente porque el otro muchacho tiene un conflicto con el policía, de que le enamoraba o vivía con una mujer de policía, y pasé y le daño, le buscó dos testigos y le puso un expediente, ahí dije que ellos andaban en carro, que ellos quitaron celulares, quitaron motores, dinero, muchísimas cosas. Entonces ellos la apresaron en la Guaranas, a ellos, en la Guaranas ellos no le encontraron nada, en el arte dice que ellos no le encontraron nada. Entonces ahí puso el que en fragante delito que le encontraron, que ellos estaban haciendo todo eso. Entonces, el fiscal es Rolando Bencosme Vázquez, y la magistrada que le cantó la medida es Dorca, Dorca Santos, la que le cantó los tres meses, porque ella se digna en decir que ese es un caso grave de la fiscalía. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.